Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor no te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte no des vueltas buscando un culpable culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme no eres tú solamente quien pierde este golpe nos hiere a los dos pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie por favor no te sientas culpable culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo culpable soy yo culpable soy yo